Esta semana Nayib Siulis entrevistó a Elena Soler de Panizo, una de las primeras mujeres emprendedoras de nuestro país. Su afición a la repostería la convirtió en la empresaria de los chocolates Elena, que ha conquistado con sus chocotejas, sus chocolates, sus bombones, no solo el Perú, también el mundo. Elena le cuenta a Nayib su gusto por la música, en especial por los boleros. Es una entrevista realmente deliciosa. Gracias Nayib, vamos a verla. Buenas noches amigos de Willax Televisión. Hoy vamos a tener el privilegio de conocer a una gran dama de Ica, que es la señora Elena Soler de Panizo. Ella es la fundadora de la cadena de chocolates Elena, que en un momento dado revolucionó la chocolatería en el Perú. Conozcámosla. Elena, ¿cómo estás? Bienvenido Nayib. Muchas gracias. Un privilegio estar en tu casa contigo. Qué gusto, porque es la primera vez que tengo una entrevista que me la hago un amigo, por favor, pasa, encantada. Además un amigo que te admira y que es gran fan de los chocolates Elena. Bueno, eso es un gran gusto, mayor gusto todavía. Cuéntame Elena, tú naciste en Lima, pero en realidad tú eres la persona que ha puesto en su máxima fama a Ica con la cadena de chocolates Elena. Bueno, lo que me dice es que me enorgullece en realidad. Sí, nací en Lima, pero el destino me llevó a Ica, donde me casé y tuve mis hijos y pasé la mayor parte de mi vida allá, felizmente. ¿Cómo era Ica cuando tú eras joven? Porque Ica es el departamento agrario por excelencia del Perú que fue víctima, lamentablemente, de este ignorante de Velasco Alvarado que destruyó el campo y destruyó la hacienda y destruyó ese magnífico nivel de vida que tenían los iqueños de antaño. Bueno, Ica era un atractivo enorme, una ciudad muy atractiva, realmente tenía un desarrollo enorme de la agricultura, las grandes haciendas que todos conocemos, de nuestros amigos, Olachea, Picasso, todos ellos, los Rubini. Era pues un sitio de mucho atractivo y de mucho desarrollo en la agricultura. Ahí las grandes pecanas pues que dieron quizá origen a mi primer producto. Tu primer producto, el famosísimo. Pecanrol. Yo recuerdo en 1976 haber llegado al Perú y en el Perú estaba prohibida las importaciones, no había un buen chocolate, el único chocolate era el chocolate de Onofrio. Y ya se hablaba de una señora Elena en esta lejana ciudad de Ica donde se fabricaba un pecanrol espectacular. ¿Cómo nace la idea del pecanrol? Bueno, fue mi primer producto y mi afición inicial fue el toffee fino de buena calidad y ese era, digamos, mi ideal, ¿no? Hacer un producto que en ese momento no había, que era una buena calidad de toffee, pusieras lo que pusieras en ese toffee. Y a mí se me ocurrió, como en Ica había pecanas de muy buena calidad, cubrirlo con pecanas, pero hacerlo provocativo con un baño de zigzag en chocolate, cobertura que recién aprendía a manejar. Y ahí surgió el famoso, puedo decirlo con mucho gusto, pecan toffee roll. Que era una delicia. Sí, era muy rico, es muy rico la verdad. Es nuestro producto que nos sentimos muy orgullosos de tenerlo y es originario de aquí, de Ica, de nosotros. Pero, ¿cómo se te ocurrió incursionar en este campo de la chocolatería artesanal cuando en esa época en el Perú prácticamente el chocolate fino, el chocolate de mesa, el chocolate de buffet, no existía? ¿Era un sueño imaginario de cuando uno salía de viaje? Bueno, en realidad me entusiasmé mucho que con el toffee, el resultado del toffee, me dio una idea para entrar en todo lo que era ya bombonería. Que como tú dices, en ese momento tú no veías pues un bombón fino, con buen relleno, no lo veías. Y me aficioné tanto que empecé a investigar. Tomé algún curso en Estados Unidos y aparte del toffee, que ya había logrado el objetivo primero, del pecan roll, empecé a hacer bombonería. Y me iba saliendo todo tan bueno, tan rico, que realmente el entusiasmo creció. Y lo primero que dije, bueno, ahora hay que pensar en que no puede quedarse solo en casa para que lo celebren mis hijos, en sus fiestas, en las sorpresas, que era pues algo tradicional en mi casa. Entonces empecé ya a tomar mayor conocimiento y hasta me traje a una persona, un chocolatero, para que me enseñara pues a templar bien el chocolate. Hoy en día en fábrica tenemos una máquina templadora, pero en esa época pues había que sobre un mármol hacer el templado del chocolate para poder aplicarlo, ¿no? Claro, poca gente sabe que el proceso de un chocolate artesanal siempre involucra una plancha de mármol que va temperando la masa para que logre cuajar como un chocolate verdadero, ¿no? Sí, que tenga el crack del chocolate, ¿no? Son las temperaturas. Y eso realmente es sumamente entretenido. Yo, para mí fue realmente una práctica muy, muy divertida, como dicen ahora, muy entretenida, porque mi esposo me ayudó muchísimo y fomentaba que yo estuviera entretenida. Porque mi mayor afición era, pues bueno, jugar con las señoras mayores en ICA, con mis amigas en casa. Él, aficionadísimo al jazz, porque él era jazzista y lo podrán recordar muchas personas, amigas, que era realmente como un embajador del jazz, ¿no? Y yo también tenía mis tiempos. Él oía su jazz y sus maravillosos discos Francinatra, también, que era una cosa linda, y el jazz, pues, conocido y apreciado por él. Entonces, quedaban, pues, momentos libres en que él, en el bar de la casa, oía sus programas de jazz, que era oírlo solo. Ahí sí yo no entraba. Entonces, pensé dentro de mí, yo también tengo que tener mi recinto privado. Entonces, armé en mi cocina un taller, ¿no? Hasta que esto fue progresando, y llegó un momento en que él vio tanta afición de mi parte de dedicarme a esto, y fui avanzando, fui desarrollando otros productos que me hizo un taller en mi casa. Además, que eso te convierte a ti en una de las primeras mujeres ejecutivas emprendedoras que inicia su propio negocio en el Perú. Sí, estamos hablando, por favor. Mi última hija nació en el año 72, Carolina, y de ahí yo inicié. Ya tenía como una especie de permiso, cumplí mi misión, siete hijos, ¿no? Ya era una cosa considerable. Y empecé a hacer todo esto y me sentí fascinada. Realmente, la afición de repostera que yo había tenido siempre desde el colegio, ya la pude desarrollar a mis anchas, a mi antojo, digamos, ¿no? Pero esto era solamente para invitarle a tus amigos. ¿En qué momento es que se te ocurre, ya no solamente lo invitaré, sino que lo produciré y lo venderé? Me lo sugirieron unos amigos. Y había un señor a quien yo quise mucho, don Carlos Malatesta Pelán, que siempre me decía, Elena, vas a terminar en industria. Y yo le decía, don Carlos, no es mi intención. Mi intención es hacer cosas porque me distrae, disfruto, pero me encantaría quedarme en chiquito, en una tienda linda, en una boutique. Nunca soñé llegar a tener, pues, fábrica, pero la misma, la vida y el desarrollo de todo esto me fue realmente arrastrando.